En la Capilla Virgen de Itatí se reza la novena en honor a San Expedito todos los días a las 19.30 horas. El jueves 19 de abril, día de San Expedito, habrá misas a las 8 y a las 12 horas, en tanto la solemne procesión se realizará a las 18.30 horas.